Fue una tarde de verano a ano Nos tomamos de las manos y nos fuimos a correr Nada nos importaba, tenía tu mirada Y en ese momento decidimos florecer Fue una tarde de verano Nos tomamos de las manos y nos fuimos a correr Nada nos importaba, tenía tu mirada Y en ese momento decidimos florecer Te di mi vida muchos años Te di mis días y mis noches Y a pesar de eso, todo fue en vano Ni me duele que seas así Yo no sufro diariamente Viviendo la ausencia de tu ser Solo me quedan los recuerdos Tatuados en mi pecho De tus ojitos de miel El amor seguro y sincero Nos amamos de lleno mil atardeceres Y con mis diferencias y las tempestades Te pienso tanto como ayer Te di mi vida muchos años Te di mi vida muchos años Te di mis días y mis noches Y a pesar de eso, todo fue en vano Todo fue en vano Y me duele que seas así Yo no sufro diariamente Yo no sufro diariamente Viviendo la ausencia de tu ser Solo me quedan los recuerdos Tatuados en mi pecho De tus ojitos de miel De tus ojitos de miel